Madrecita, te confieso que mi amor por ti no cambia Y aunque a veces tus consejos yo ya no quiera escuchar Nunca dejes de decirme que me quieres Y que todo lo que dices es por mi bien Muchas veces yo no comprendo tu afán por corregirme Por decirme que las cosas que yo hago no están bien Gracias por ver el video